Como ustedes pueden ver, amigos, nos encontramos aquí en Urique, Chihuahua. Estamos en estos momentos caminando por un puente colgante. Algo maravilloso, algo para los visitantes de aquí de Urique. Verdad que vengan aquí a Urique, los invitamos a que vengan. Este puente colgante que se encuentra aquí en este río. Se tiene aproximadamente un kilómetro, no, menos. Sí, como un kilómetro de largo este puente que ustedes están viendo. Donde nos trasladamos aquí, aquí en el municipio de Urique. Es un puente muy bien hecho, su estructura, sus cables, todo. Es algo muy... En este momento vamos pasando sobre el puente, verdad. Ustedes pueden mirar el río, todo el río. Lo que estamos mirando es este puente colgante. Es algo para los amigos de aquí de Urique. Vienen a visitar Urique y sus enormes bellezas que tiene Urique. Ustedes pueden ver, verdad, el río. Aquí abajo tenemos el río. Aquí enfrente al puente, como les repito. El río está un poco ancho. El río tiene unas estaciones de grande. Y el puente, pues, un kilómetro más o menos de largo. Tiene este puente colgante. Que estamos viendo aquí. Estamos pasando por arriba del puente. Viendo la estructura. Todas las maravillas de aquí de Urique y Chihuahua. Salud. Ustedes pueden ver allá los cerros altos. Pueden mirar aquí de Urique y Chihuahua. Este municipio tiene algo muy... Algo mucho que hacerles. Pueden mirar hasta aquí el río. O sea, aguas cristalinas. A ver si estamos pasando de arriba todavía al puente. Se ve algo en el río. Ustedes pueden mirar. Se encuentra juzgado mixto. El puente queda un poco retirado. Pero aquí estamos atravesándolo. Viendo sus bellezas. Si ustedes se fijan. Tenemos algunos metros recorridos. Faltan algunos por recorrer. Estamos exactamente en medio del río. Aquí en este puente colgante. ¿Verdad? Es algo muy bonito. Muy espectacular. Es algo de las bellezas. Les repito. De aquí de Urique y Chihuahua. Allá a lo alto se visan sus montañas. Es urgente pasear aquí. Las calles. Todo. Todo. Todo muy bien. Este. Aquí en Urique y Chihuahua. Este puente. Me comentaban que data de algunos años. Tiene ya este puente. Hecho. Hecho. Por administraciones. Anteriores. Y. Y. Es un puente muy. Muy bien hecho. Muy bien coordinado. Todo. Este puente. Ustedes pueden mirar. Está todo muy. Muy bien. Muy bien arreglado. El piso. El piso. Ustedes lo ven. Todo muy bien. En su río. Hay pasando. Aguas cristalinas. Allá a lo lejos. Se miran. Chavalillos. Niños. Bañándose. A lo lejos. Ustedes pueden mirar. Allá. Allá se miran. Aquí lo están viendo ustedes. Miren. Ahí en el río. Si. Allá a lo lejos. Se visan los cerros. También. Sus niños bañándose. Todo bueno. Ustedes pueden ver todo muy bien. Aquí el puente. Para abajo. Tiene una. Considerable. Magnitud. No mucho. Algunos metros. Para abajo. Tiene. Sobre el agua. Aquí al nivel de. Este puente. Colgante. Algo muy bonito. Para que vengan los. Turistas. A visitar aquí. Urique. Algo de las siete maravillas. En este momento. Nos estamos acercando. Al final del puente. Tiene aquí su. Su túnel. Como luego se le llama. Verdad. Para. Entrar aquí abajo. El. Túnel. Aquí ustedes pueden mirar. Verdad. Ustedes pueden mirar. Aquí está el túnel. Aquí termina el puente. Aquí termina este puente. Colgante. Algo muy. Algo muy. Muy especial. Muy bonito. Su puerta. Ustedes pueden ver. Su puerta. Su puerta. También está muy bien. Hecha. Aquí tenemos el juzgado. Podemos juzgar. El estado. Juzgado menor. Mixto. Urique. Chihuahua. Aquí está. De Urique. Chihuahua. Aquí está. Todo muy bien. De nada amigos. Los invitamos a que disfruten. Este bello paisaje. De Urique. Estas bellezas que tiene. Ustedes pueden ver el cerro. Allá a lo alto. ¿Verdad? Aquí lo pueden ver. El puente. Aquí lo pueden revisar. Allá a lo lejos. Se alcanza a ver su. El otro túnel. Todo está muy bien. Pueden ustedes mirarlo. Su río. Todo está muy bien. Hay gente paseando aquí. Todo. Amigos. Para la razón en línea. Les informó. Saúl. Márquez. Cienfuegos. Márquez. Sonido. Adelante. L зал. Áleno. Márquez. punto. Número. Márquez. Este hubo mal. P cresce. ��러. Para el mundo. Th транque. Hay gente. TMel. Es. Greta. Se. Vasquez. Me. Salto. Te.